Pintemos a Barbie, con Barbie espuma de color, su cabello a rosa cambiará. Pintemos a Barbie, con muchos colores, eso es diversión. Pintando amarillo, ahora es azul, de muchos colores. ¡Otra vez! Pintemos a Barbie, con muchos colores, su cabello de colores vendrá. La espuma de Barbie viene del color de sol. ¡Aten!